Vamos a estudiar a continuación el régimen transitorio del láser. El objetivo de estudiar el régimen transitorio del láser es conocer el retardo de conmutación y las oscilaciones de relajación que a continuación explicaremos. El régimen transitorio del láser se genera cuando se aplica un escalón de corriente al láser en el instante inicial. Cuando aplicamos un escalón de corriente, en los primeros instantes no hay emisión estimulada. Realmente el material semiconductor embutido en la estructura se comporta como un led y por tanto la ecuación de emisión que rige su comportamiento en los primeros instantes será la ecuación de emisión de un led. Que si recordamos del tema anterior nos daba la variación temporal de la densidad de electrones en la cavidad en función de la corriente inyectada y con el ritmo de desaparición que nos daba el tiempo de vida de los portadores. Bien, esta ecuación que ya estudiamos en el tema anterior será la que nos fije el comportamiento o la evolución temporal de ese número de electrones o densidad de electrones en la cavidad en los primeros instantes. Si integramos la ecuación pues nos obtendremos que la densidad de electrones en la cavidad sufre un crecimiento exponencial en la unión pn que viene determinado precisamente por esta ecuación. Ya que en los instantes iniciales como hemos comentado el dispositivo que tenemos es un led, no es un láser. Bien, pues ese crecimiento exponencial ocurre hasta alcanzar el valor del número de electrones umbral que hemos calculado en este tema. El número de electrones umbral que será igual a n0 más el término que lleva la inversa de g sub n por el tiempo de vida del fotón. Veamos qué ocurre cuando ese número de electrones alcanza la condición umbral. Bien, en el momento se alcanza el valor umbral para el funcionamiento láser se produce la emisión de luz. La curva azul nos reproduce el primer pico de emisión de luz que se produce como consecuencia de haber conseguido la condición umbral. Sin embargo, la propia generación de luz hace que se produzca emisiones estimuladas y por tanto decae el número de electrones que hay en la cavidad. Bien, al decaer el número de electrones por debajo del umbral, fíjense en la curva verde, la luz deja de ser emitida. Sin embargo, el escalón de corriente sigue aplicado y por tanto el número de electrones sigue la ecuación de emisión del led que acabamos de ver. sigue regenerándose hasta que vuelve a subir por encima del umbral y volvemos a tener la situación de emisión de luz. La emisión de luz debido a la emisión estimulada provoca una nueva descarga de electrones en la cavidad y por tanto una nueva situación por debajo del umbral en la que deja de haber luz. y así sucesivamente en torno a un valor que será el valor estacionario una vez se adquiera a lo largo del tiempo. Bien, encontramos que el número de electrones en la cavidad sufre pues ciertas oscilaciones en torno a ese valor estacionario que no es otro que el valor de n número de electrones umbral. En el caso de la potencia emitida o del número de fotones que es la magnitud que manejamos en la curva azul, este número de fotones pues sufre oscilaciones muy acusadas correspondientes a los instantes donde hay emisión de luz porque se ha cumplido la condición umbral. Estas oscilaciones que son importantes pues como se ve están relajadas puesto que tienden a un valor estacionario. El valor estacionario es el que tenemos en la transparencia y que es el que calculamos a partir de las ecuaciones en onda continua. Lo podemos calcular como el tiempo de vida del fotón por la eficiencia cuántica interna por el valor de la corriente menos la corriente umbral dividido por la carga del electrón. Bien es importante que nos fijemos en esta gráfica en que desde que hemos aplicado el escalón de corriente hasta que aparece el primer pico de luz hay un retardo, a ese retardo lo llamaremos retardo de conmutación. Las oscilaciones que han aparecido como efecto del transitorio, estas oscilaciones tienen cierta frecuencia, a esa frecuencia la llamaremos frecuencia de las oscilaciones de relajación. Y por otra parte nos damos cuenta de que la amplitud de las oscilaciones decae como corresponde a cualquier efecto transitorio. Bien pues además definiremos la constante de amortiguamiento de esas frecuencias, esas oscilaciones perdón de relajación. Bien esto lo podemos ver en esta gráfica, podemos ver que el escalón se ocurre en el tiempo inicial y sin embargo pues los primeros picos de luz no aparecen hasta aquí, hasta este punto. Al retardo de conmutación normalmente lo llamaremos tau sub d. En esta gráfica se ha pintado la evolución del número de fotones correspondientes al modo principal de emisión del láser pero no sólo a este modo sino también a los modos laterales. Bien el régimen transitorio del láser es muy importante por los efectos que acabamos de describir pero aún más. Si tenemos un láser cuyo espectro en régimen permanente es como el que aparece en la derecha, donde el modo fundamental es uno y los modos laterales aparecen claramente suprimidos. Esto no significa que en el régimen transitorio el espectro sea el mismo, puesto que las oscilaciones de relajación correspondientes a cada uno de los modos laterales pueden provocar que en instantes del transitorio podamos tener modos laterales cuya potencia es muy importante, cuya contribución a la potencia o cuyo valor de potencia comparado con el modo fundamental. Esto puede provocar que en determinados instantes del régimen transitorio la contribución a la dispersión sea mucho más grave y por tanto es un efecto indeseable. Bien vamos a definir los parámetros y aprender cómo calcular los parámetros que acabamos de citar y que aparecen como consecuencia de la aplicación de un escalón en el láser de corriente de un valor por debajo del umbral a por encima del umbral. Este retardo de conmutación ocurre por efecto de que el láser debe acostumbrar sus valores a los valores umbral y hasta que llegan a estos valores de corriente umbral pues ocurre cierto retardo, como ya hemos comentado, y ciertas oscilaciones en el transitorio. Bien comenzando con el tiempo de conmutación que aparece claramente en el esquema de la figura pues el retardo de conmutación se calcula a partir del tiempo de vida de los portadores definido anteriormente y utilizado en múltiples ocasiones en este tema y en el anterior por el logaritmo neperiano del valor de la corriente aplicada en el estado más alto del escalón menos la corriente en el estado más bajo del escalón dividido por el valor de la corriente en el estado más alto menos el valor de la corriente umbral. Hay que decir que retardo de conmutación sólo aparece cuando el escalón aplicado es desde un valor y subof por debajo del umbral ya que si ambos valores estuvieran por encima del umbral este valor es negativo y por tanto no existe ya que es un tiempo. Si ambos valores estuvieran por debajo del umbral no hay láser, no hay operación láser. Bien nos queda definir la frecuencia de las oscilaciones de relajación. Como este esquema es un esquema cuyo eje x es el tiempo pues dos pi partido la frecuencia de las oscilaciones de relajación es el tiempo que tenemos entre los dos picos de emisión de luz y los picos siguientes. Bien la frecuencia de las oscilaciones de relajación se calcula a partir de los términos g, g sub n y número de fotones en el estado alto del escalón. Por tanto sustituyendo las expresiones se obtiene la expresión correspondiente a omega sub r. Bien finalmente nos queda el amortiguamiento de las oscilaciones de relajación. La amplitud de las oscilaciones de relajación como corresponde a un transitorio se reduce con el tiempo y ese factor es en este caso gamma sub r. Gamma sub r se calcula como el promedio entre dos factores de amortiguamiento, gamma sub s y gamma sub n, que a su vez tenemos definidos en la parte de abajo de la transparencia. Gamma sub s se calcula con la tasa de emisión espontánea y el número de fotones menos g sub s por el número de fotones en el estado alto del escalón. Gamma sub s lo hemos definido utilizando un término de ganancia no lineal que pues normalmente tiene un valor muy pequeño en este tipo de láseres. Y finalmente gamma sub n pues tiene una definición utilizando el tiempo de vida de portadores, el término g sub n y el número de fotones en el estado alto del escalón aplicado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!